Hola a todos los ganadores fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les hablo a su amigo Fútbol Roy y hoy en nuestra sección de videos, ganadores de títulos año a año, hablaremos de goleadores de mundiales de fútbol. Y los años de las entregas del trofeo de goleadores de mundiales de fútbol del cual hablaremos en este video serán 1930 a 1974. No siendo más, prepara tus balones, camisetas y entusiasmo, porque esto es histórico, es único, es Fútbol Roy. Comenzamos este video hablando del inicio de uno de los torneos más grandes de la historia. Hablamos del mundial Uruguay 1930, en donde se crea el primer torneo de la historia y nace una leyenda futbolística, la cual es el filtrador, el argentino Guillermo Stabelli. Este delantero el cual marcando 8 goles en todo el torneo, se convirtió en el primer goleador en la historia de los mundiales de fútbol, el cual se adjudica este magnífico título. Para 1934, 4 años después, este histórico torneo viaja directamente al viejo continente, en donde se realiza el mundial Italia 1934, y aparece un nuevo goleador. Hablamos del lateral izquierdo chocoslovaco, Oldrich Nejetli, el cual marcando 5 goles en todo el torneo, se convirtió en el segundo goleador en la historia de los mundiales de fútbol, el cual se adjudica el título de máximo anotador del torneo. 4 años después, para 1938, el torneo permanece aún en el viejo continente, esta vez viajando a un nuevo país, el cual sería la nueva sede. Es así como se celebra el mundial Francia 1938, en el cual un brasilero se convierte en el nuevo goleador del torneo. Hablamos de la perla negra, el delantero Leonidas da Silva, quien marcando 7 goles durante todo el torneo, se convirtió en el tercer goleador de los mundiales de fútbol. Años después, para 1950, después de varios años de ausencia, el torneo retorna nuevamente a uno de los países sudamericanos. Es así como el trofeo Baila Samba esta vez, en el mundial Brasil 1950, en donde un goleador local se convierte en el máximo anotador del torneo. Hablamos del delantero brasileño Ademir, quien marcando 8 goles y perdiendo la final en su casa, se convirtió en el cuarto goleador durante todo el torneo. Para 1954, 4 años después, nuevamente el torneo viaja al viejo continente, donde se llevaría a cabo el mundial Suiza 1954, en el cual se jugaría la tan famosa final llamada El Milagro de Verna. En este torneo aparecería un nuevo anotador. Hablamos del delantero húngaro Sandor Kopsis, quien marcando 11 goles y perdiendo dicha final, se convirtió en el quinto goleador del torneo mundialista. Cuatro años después, para 1958, el torneo permanece aún en el viejo continente, pero esta vez viajando a un nuevo país. Es así como se celebra el mundial Suecia 1958, en el cual aparecería el mayor anotador de un mundial, hablamos del delantero francés Juss Fontaine, quien marcando 13 goles durante todo el torneo, se convirtió en el sexto goleador en la historia de los mundiales de fútbol. Pocos años después, para 1962, siguiendo una rotativa, el torneo retorna nuevamente a uno de los países sudamericanos. Es así como se celebra el mundial Chile 1962, en el cual, por segunda vez aparecería un anotador de un mismo país. Hablamos del delantero húngaro Florian Albert, quien marcando cuatro goles durante todo el torneo, se convirtió en el séptimo máximo goleador en la historia de los mundiales de fútbol. Para 1966, cuatro años después, continuando con la regla rotativa, el torneo viaja nuevamente al viejo continente, en donde se celebró el mundial Inglaterra 1966, torneo al cual aparecería un nuevo anotador de una creciente selección europea. Hablamos de la Pantera Negra, el delantero portugués Eusebio da Silva Ferreira, quien anotando nueve goles durante todo el torneo, se convirtió en el octavo máximo anotador en la historia de los mundiales de fútbol. Cuatro años después, para 1970, el torneo viaja esta vez a otra parte del continente americano. Es así como se celebra el mundial México 1970, en el cual aparece un nuevo goleador. Hablamos del delantero alemán Jair Müller, el cual marcando diez goles en todo el torneo, se convirtió en el noveno goleador en la historia de los mundiales de fútbol, el cual se adjudica el título de máximo anotador del torneo. Pocos años después, para 1974, continuando con la regla rotativa, el torneo viaja nuevamente al viejo continente. En donde se celebró el mundial Alemania 1974, en el cual aparece un nuevo goleador. Hablamos del delantero polaco Gregorz Lato, el cual marcando siete goles en todo el torneo, se convirtió en el décimo goleador en la historia de los mundiales de fútbol, el cual se adjudica el título de máximo anotador del torneo.